Ni muy allá, ni muy acá, pero cerquita. Es un espectáculo de teatro de cabaret que cuenta la historia de un reino, donde el príncipe tendrá que salvar a su pueblo de la desmemoria. No es tarea sencilla, pues el pueblo y el príncipe tienen sus límites. Esta es la propuesta de la compañía Cabaret Clandestino bajo la dirección de Alberto Rosas. Es una visión crítica y divertida respecto a cuáles son las circunstancias que ha estado viviendo nuestro país. Es como un asomo a aquello que va siendo nuestra clase gobernante frente a las circunstancias reales que vive el pueblo. La visión crítica es tanto a la clase gobernante como al pueblo. Y durante cada función se recuperan las noticias más recientes para mantener actualizada la narrativa. Hay una estructura a la que nosotros le apostamos que es el cuento de hadas. Entonces, ¿cuál sería el cuento de hadas? ¿Y quién es el héroe de ese cuento de hadas? Y hacemos una visión crítica justamente desde la visión de ese posible héroe, que sería el héroe del cuento de hadas. Que en este caso el héroe es la figura máxima de nuestra política. De la nuestra o de la de cualquier lugar. En esta visión del héroe, ironizada, participan las actrices Itzel Lapisco, Fabiola Gamboa, Berenice Nava, Guadalupe Garay y Eunice Rocha, con Marco Loredo encargado de la música en escena. Hay una fuerte carga de referencia del cabaret alemán. Nosotros tratamos de referir al cabaret alemán justo en este sesgo, en donde sí sabemos todos de quién estamos hablando, pero no. Entonces, ahí es en donde hacemos referencias a íconos de los cuentos. Es decir, el gran héroe de las cruzadas, o la bruja, o el monstruo, el dragón. En fin, ahí es en donde todos nuestros referentes quedan ahí reflejados, justo desde esos íconos y que cada quien entienda lo que quiera entender. Ni muy allá, ni muy acá, pero cerquita, se presenta en el foro A Poco No, República de Cuba 49, en el Centro Histórico, los viernes, sábados y domingos, a partir del 4 de julio. Noticias 22, Huemansin Rodríguez.